Señoras y señores, Lady Noriega Llegaste tú mi amor y me sacaste del dolor Llegaste tú mi amor y me llenaste de colores Llegaste tú mi amor y me llenaste de ilusión Llegaste tú mi amor con esos amores, con tus amores Con ese amor, con tus amores, con ese amor Y en la penumbra misterioso, cada noche te deslumbras Y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piel inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre soy yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Esos sueños de deseo es mi gran obsesión Necesito de tu confianza a cada instante Y tú, te burlas de la maldito amor Que no le teme a nada Y tú, te burlas de la maldito amor Que nacen las miradas Y tú, te burlas de la maldito amor Que ha sido mi secreto Y tú, te burlas de la maldito amor Me quema el fuego lento Y tú, te burlas de la maldito amor Y tú, te burlas de la maldito amor Y tú, te burlas de la maldito amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!